Penas, penitas, penas, penas del corazón Penas, penitas, penas, penas del corazón Por culpa desigrata, que mal vago a mí me dio Por culpa desigrata, que mal vago a mí me dio ¡Que viva la Santa! ¿Dónde están las mujeres? ¡Hey! 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 Penas, penitas, penas, penas del corazón Penas, penitas, penas, penas del corazón Por culpa desigrata, que mal vago a mí me dio Por culpa desigrata, que mal vago a mí me dio Culpable son tus ojos, tu manera de mirar Culpable son tus ojos, tu manera de mirar ¿Quién iba a pensar que un día de ti me iba a enamorar? ¿Quién iba a pensar que un día de ti me iba a enamorar? ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡La gente de Carmen, con cariño! ¡Famila Escalante! ¡Hey! 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 Penas, penitas, penas, penas del corazón Penas, penitas, penas, penas del corazón Por culpa desigrata, que mal vago a mí me dio Por culpa desigrata, que mal vago a mí me dio Tomando cervecita, hoy me quiero emborrachar Tomando cervecita, hoy me quiero emborrachar Por mi amiga soledad Hoy quiero yo tomar, con mi amiga soledad Hoy quiero yo brindar ¡Que llegue a la santa, que llegue a la santa, que llegue a la santa! ¡Que llegue a la santa, que llegue a la santa! ¡La mano se arriba! Arriba, arriba, arriba la manito Arriba, arriba, arriba el bracito Arriba, arriba, arriba la manito Arriba, arriba, arriba el bracito Hombre, somos bien Arriba, arriba, arriba los balones Arriba, arriba, penas, penitas, penas Gracias maestro, ahí es La gente del sector de Los Livos La linda gente del distrito de San Juan Bautiza En el escenario El Encantador El Encantador Eso, ese es el sueño ¡Cubias! ¡Eh! 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 ¡Ataquita! Como una broncita Yo me aparte de mí Como una broncita Yo me aparte de mí Ya lo ha marchitado Se murió la flor Ya lo ha marchitado Se murió la flor ¡Eh! ¡Eh! Maldita mala suerte Me ha tocado a mí Maldita mala suerte Me ha tocado a mí Sufrir por un cariño Que yo lo merecí Sufrir por un cariño Que yo lo merecí ¡Eh! 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 Se me da Y la mano se arriba ¡La mano se arriba! ¡Eh! 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 Como una florcita que yo me aparte di, como una florcita que yo me aparte di, ya lo ha marchitado, se murió la flor, ya lo ha marchitado, se murió la flor. Maldita mala suerte me ha tocado a mi, maldita mala suerte me ha tocado a mi, sufrir por un cariño que yo no merecí, sufrir por un cariño que yo no merecí. Música 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 de la bolsa